bienvenidos a un nuevo vídeo como están el día de hoy analizaremos cuánto gana el youtuber derrick en buenos aires se trata de un youtuber estadounidense procedente de new york que se fue a vivir a buenos aires prestando sus servicios de climatización y de refrigeración y en su canal pues nos muestra pues cómo hacer reparaciones y todo tipo de vídeos relacionados con el tema de la climatización la verdad es que se aprende muchísimo con este youtuber y antes le quería mandar un saludo a luciano melnik que es quien me ha recomendado a este youtuber y pues como me comenta pues son vídeos muy útiles que ayuda a mucha gente y pues a él te enseñará sobre el tema de refrigeración para que puedas hacer pues tú mismo reparaciones así que te invito a ver su canal y eso que cuenta con muy pocos suscriptores aquí tiene uno nuevo vamos a apoyarle entre todos y ya sabéis que os animo a que veáis el vídeo hasta el final y si os gusta pues os suscribís yo os invito también a ver otros análisis de diferentes youtubers hemos analizado youtubers de todos los países de todas las temáticas y pues entre todos aprenderás un montón que ha funcionado que no les ha funcionado así que vamos a ver la evolución del canal de derrick háganme saber en los comentarios si lo conocían que os parece este tipo de canal si queréis que traiga más youtubers del tema de reparaciones y servicios y bueno amigos tenemos pues bastantes vídeos sube pues dos tres vídeos a la semana dependiendo y pues tenemos bastantes buenas miniaturas faltaría un poco más de calidad yo creo buenos títulos también se podrían mejorar yo creo pues haciendo un título más clickbait y podemos ver unas visitas de pues no superan las 10.000 porque se trata de un tema muy nicho se trata de la reparación así que son es un nicho muy pequeño además de que el canal pues tan sólo cuenta con 19 mil suscriptores así que vamos a ver los vídeos más antiguos cuando empezó su canal así vemos cómo ha ido evolucionando tenemos el primer vídeo de derrick en buenos aires con hace tres años una edad de una hiladera exhibidora con compresor a aterrizado cortocircuito cortocircuito a tierra tenemos este de aquí 39.000 12.000 mantenimiento de split electra 1995 ayudando un compresor a arrancar vídeos muy prácticos donde se aprenden muchísimo cambio de compresor para conservador de helados pozo de frío que no arranca y cobrando por el trabajo la verdad es que está muy interesante 36 mil visitas 22 mil 46 mil algunos vídeos se viralizan este con 112 mil así que vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado a derrick y tenemos a ayudando a un compresor a arrancar con 153 mil 112 mil el vídeo que habíamos comentado antes de nueve mil 87 mil yo creo que si hiciera pues miniaturas con hay definición con una alta calidad y un título pues un poco más llamativo ya sabéis que siempre añadir pues un pequeño texto como cuidado alerta y todo este tipo de títulos pues llaman mucho la atención incitan al hacer clic además de poder poner títulos como esto pasó al intentar reparar equis cosa o títulos pues más llamativos así que derrick si ves este vídeo deseo muchísimos éxitos y no te rindas amigo y felicidades por tu canal así que vamos a ver las estadísticas de derrick en buenos aires estamos en social blade ya sabéis que estos son datos públicos con el fin de entretener y motivaros a empezar vuestro propio canal de youtube que es el fin de cuánto paga youtube así que os animo a suscribiros así aprenderéis pues como han tenido éxito ciertos youtubers y tenemos 119 vídeos subidos a largo de estos tres años cuenta con 19 mil suscriptores a día de hoy y ha acumulado un total de 2 millones 610 mil reproducciones un youtuber ahora mismo está en argentina ranking número 1907 y en los últimos 30 días ha aumentado un 37% sus visualizaciones generando 106 mil 731 en los últimos 30 días que según social blade estaría generando entre 24 y 389 dólares de ganancias así que vamos a ver su gráfico histórico podemos comprobar que tiene un promedio diario de 3500 visitas y aquí tenemos su gráfico histórico ahora mismo pues está rondando entre las 70 y las 90 mil reproducciones por mes y tenemos este pico tan el más alto de todos en febrero de 2021 con 197 mil visitas y este segundo pico en octubre de 2020 con 149 mil así que vamos a ver cuánto gana al mes derrick en buenos aires con las reproducciones de los últimos 30 días estas 106 mil 731 que vamos a anotar las reproducciones en la calculadora lo dividimos entre mil para saber el cpm esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y nos dan 53 mil visitas monetizables que multiplicaremos por 1.2 sus vídeos tienen una buena duración una temática bastante interesante sin embargo pues no todos los anunciantes quieren publicar en nichos tan específicos prefieren canales más genéricos así que haremos este cpm aproximado por el tema de la duración además de que siempre tenemos en cuenta pues que un 10% de las visitas provienen de eeuu sino el cpm lo pondríamos de 0.8 así que amigos estaría generando aproximadamente 64 dólares de ganancias tan solo amigos y muy poco aquí tienes que tener un buen cpm o muchísimas visitas para poder vivir de youtube 64 dólares es cuánto gana derrick en buenos aires en youtube al mes con estas 106 mil visitas estos son ingresos brutos porque si hay que declarar impuestos cuotas y tasas pues la verdad es que no le sale a cuenta así que supongo pues que no será autónomo a no ser pues que por el tema del de servicios que está realizando pues sea autónomo en vez de trabajar por una cuenta ajena háganme saber en los comentarios si conocen esas facetas si tiene su propia empresa o trabaja para otra así que bueno amigos muchas gracias a todos si habéis llegado hasta el final del vídeo os animo a suscribiros y a ver los siguientes análisis o análisis anteriores que la verdad es que están muy interesantes hemos analizado a más de 300 youtubers así que os invito pues a disfrutar de este contenido muchas gracias a todos por el apoyo de verdad se agradece muchísimo déjenme en los comentarios a que youtuber os gustaría ver en el próximo análisis así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar ya ya Gracias.